Siempre pensé en un futuro lejano, ahora me doy cuenta que el futuro ha llegado. El Ministerio TIC, con el apoyo de la UNAD, cuenta con un programa diseñado para que usted se pueda actualizar. Empresario Digital es la herramienta que no le puede faltar. Certifíquese ahora, sin costo. Empresario Digital es la clave para construir un presente más próspero. El Ministerio TIC, con el apoyo de la UNAD.